Multimedio Pringles presenta nuestro himno nacional, honrado por los alumnos de tercer año de la escuela primaria 11 de nuestra ciudad. Libertad es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido, derrotas cadenas, ve en trono, hada noble, igualdad, ya a su trono dignísimo. Como abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. 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 Gracias.